La última vez que México tuvo representación en los 200 metros planos en Juegos Olímpicos fue en 1968. 56 años después aparece Cecilia Tamayo, la velocista que es entrenada por Carl Lewis, el hijo del viento. Ceci, nacida en Guanajuato, es la nueva esperanza en el atletismo de velocidad para nuestro país. Presume de romper tres veces el récord mexicano en los 200 metros y es la primera mujer en competir de manera simultánea en los 100 y 200 metros. Tamayo y Lewis se conocieron en la Universidad de Houston, donde ella estudia y es parte del equipo de atletismo. El equipo de Cecilia y Lewis han conseguido la meta de calificar a París, pero previamente compitieron en el Mundial, Panamericanos y trabajaron para bajar los tiempos de la velocista mexicana. La siguiente meta es clara, Cecilia Tamayo quiere calificar a la final olímpica, romper su propio récord de 22.45 segundos y conseguir una medalla. Gracias por ver el video. Leyendo a los amigos. Gracias por ver el video.